Así que nada, creo que no se me olvida nada, a ver si conecto por cierto la creatina, simplemente suplemento porque bueno, es muy difícil encontrar las cantidades necesarias de creatina sin tener que comer cantidades exageradas de comida, por ejemplo en un kilo de ternera, hace falta un kilo de ternera como para llegar a los 5 gramos de creatina, entonces imaginaos un kilo de ternera a día, o sea, cáncer, directamente. Un negocio. Buenos días perones perronas, os muestro el desayuno de hoy, por aquí un gramo de omega 3 y esto luego os cuento, son 5 gramos de creatina monohidrato, voy a empezar a tomarla y hago semanas, voy a hacer semanas de cargar, luego os explico por qué y cómo en qué consiste esto y por qué engraseas y tal. Por aquí me echo un porridge, con 40 gramos de copos de avena, 80 de harina de avena sabor tarta red velvet, 20 de stevia, 80 de clavos de huevo y 20 de avellana. Y por aquí 25 gramos de crema de arroz con canela y 150 de kiwi, a empezar el día. Bueno, os voy a hacer aquí, casi no, no soy yo, ¿no? Aquí un momento, me es glumzy, ahí, venga, va, va, con las avellanas ahí, y esto queda perfecto. Y esto queda pelotudo. ¡Ve la coña! Vamos a hostia. Vale. Pues nada, se queda, ¿no? El porridge. Tarta red velvet. Mordor, como siempre aquí, echando humo. Nada. Joder, cómo huele, tío. Venga, enfoca. Y nos vamos. Ahí. Nada. Para adentro, va. Lo peor, tío. Bueno, voy a intentar contaros aquí, antes de irme, a ver, que os cuento por aquí. El tema de la creatina, ¿vale? Tenéis aquí, bueno, esto es de una caja que he tenido de hace tiempo. Estas son las garajeas, ¿vale? Que son, por cada garajea, hay un gramo de creatina monohidrato. Ok. Que es la forma más barata y la más económica, ¿no? Entonces, pues nada, además la tenía en casa y digo, pues nada, tiro de ella. Que como veis aquí, a ver, así. Vale. Por aquí, por cada comprimido, creatina monohidrato, un miligramo y aroma de limón. O sea, medio gramo, sorbitor, que es edulcorante, limón en polvo, magnesio, silicio y eso, crolosa, que es un edulcorante también. O sea, básicamente, pues eso. Esto ni lo contabilizo ni nada, simplemente lo añado y demás. Bueno, tenía esto por aquí, aunque la prefiero en polvo. De hecho, luego, ahora cuando venga a la casa, pues la pillaré por el camino, no tengo de suplementación. Pero no tenía para empezar el día y quería empezar antes del desayuno, empezar a cargar, ¿no? Entonces, pues digo, coño, me estoy enrollando la vida, rapidito. Y digo, coño, pues tengo esto aquí. O sea, es lo mismo que creatina monohidrato, tiro de ahí y ya está. Pero luego la voy a pillar en polvo. Y eso sí. O sea, sí, gastaré esta antes o la tendré guardada porque caduca a largo plazo. Y además está guay, o sea, el caramelito. Y creo que lo voy a guardar. Y nada, tiraré. Entonces, esta semana valeré semana de carga, que no hay por qué hacerla, pero tampoco hay razón para no hacerla. Y como quiero tener los depósitos de creatina saturados cuanto antes, van a empezar a tirar bien porque me queda ya como un mes y una semana de volumen. Entonces, cuanto antes esté ahí el rendimiento incrementado mejor. ¿Por qué el suplemento con creatina? Bueno, pues por eso mismo, porque me queda un mes apenas de volumen. Y no he notado todavía ganancias muy significativas, así que he notado ganancias. Pero por dar un último sprint, ¿no? Así, y como ya saben, bueno, los que no lo saben, pues aumenta el volumen celular, aumenta las reservas de ATV, con lo cual se puede entrenar con más intensidad y mayor duración. Y esto pues va a significar una mayor hipertrofia muscular, ¿no? Crecimiento muscular. Entonces, nada, voy a cargar esta semana a modo de 20 gramos diarios durante 7 días, de lunes a domingo, es decir, divididos en 4 tomas, 5 gramos antes del desayuno, 5 gramos pre-entreno, 5 post-entreno y 5 antes de acostarme. Y ya pues a partir de la semana siguiente, pues, joder, pues 5 gramos diarios, que los tomaré pues en treno, simplemente. Así que nada, creo que no se me olvida nada, a ver si con esto, por cierto, la creatina, simplemente suplemento porque, bueno, es muy difícil encontrar las cantidades necesarias de creatina sin tener que comer cantidades exageradas de comida. Por ejemplo, en un kilo de ternera, hace falta un kilo de ternera como para llegar a los 5 gramos de creatina, ¿no? Entonces, imaginaos, un kilo de ternera al día, o sea, cáncer, directamente. Así que nada, bueno, luego nos vemos. Bueno, pues ya estoy, ya estoy, ya estoy aquí en casa, ya he pillado la creatina, me ha llegado precisamente ahora un pedido que había hecho el ponte más fuerte, y bueno, os muestro el tetepié y la caja, la caja mágica, luego os muestro lo que tiene, ¿vale? Que ahora mismo no tengo tiempo. Así que nada, luego antes de almuerzo, bueno, en fin, luego ensaño, que me lío más que... 200 gramos de tetepié a media mañana, 200 gramos de tomate kumato, que no lo he probado, lo voy a quitar ahora en directo, 60 gramos de pan integral de centeno, de molde, con la nocilla fide esta que me hago, ¿no? Con 50 gramos de queso crema, 0% de materia grasa, y 8 gramos de proteína whey, sabor galletas y mantequilla de cacahuete. Vamos a quitar aquí el tomatillo kumato, que coño, espero que esté enfocado, que es la primera vez que lo pruebo. Como el tomate cherry, más o menos. Tampoco veo yo una diferencia tan dulce. No sé. Está bueno, pero es que no esperaba algo diferente. Tampoco es tan diferente el tomate cherry, ¿no? Está rico. Tope hostias. Nada, vamos a proceder aquí al unboxing, ¿no? Que creo que es el primero que hago en directo para el canal. Así que nada, vamos a hacerlo, ¿no? Para que veáis que no hay mentiras aquí, ni engaños, ni pollas en vinagre. Vamos a implementar yo qué sé, por hacerlo. Pues nada, y os cuento a ver qué tal. ¡Boh! ¿Esto qué son? Ah, vale, son muestras que me han traído. De Whey Protein Complex. Bueno, parece que es una mezcla entre aislado y frujo cruzado. O sea, aislado, pero a la vez también concentrado en sabor. ¿Qué sabor tiene esto? ¿Dónde puño? Bueno, estos son dos macros. La verdad es que nunca he probado esta marca. Pero bueno, ¿dónde pone el sabor? ¿Puño? Bueno, yo qué sé. Ya lo veré luego. Por aquí otra muestra. Es la misma. Y por aquí, bueno. Un kilo de caseína micelar, sabor vainilla. Y bueno, siempre me gusta tener caseína porque es proteína de dirección lenta. Se me estaba gastando la última. O sea, prácticamente ya lo tenía gastada. Y digo, ¡ah! Me la pillo. Siempre la tenía de chocolate. Que aún las mujeres que me hacía hace tiempo. Y digo, por cambiar un poco me lo voy a pillar de vainilla. Un kilo. 250 gramos de glutamina que se me estaba gastando. Y bueno, la utilizo mucho, sobre todo para entrenamiento y algunas veces cuando no han llegado las cantidades de noche. De los 5 gramos que suelo meter de noche antes de acostarme, pues nada, suplemento con esto. Y listo. Y por aquí, a ver, 2 kilos de esta y medio. Esta guay que todavía tengo un poco de aquí de la de brazo de gitano incluso. Y de la sabor, yo te doy cuenta que hay cacahuete, pero me quedará, o sea, no va a durar todavía. Prácticamente pueden durar un mes por lo menos, pero yo qué sé, coño. Y digo, ya que pido, pues pido esto de una vez y ya lo tengo aquí para largo. 2 kilos y medio de sabor, chocolate con nueces que dicen que sabe a Nutella, ¿no? Luego ya veremos si es verdad. Y nada, con esto tengo ya para... Yo creo que me da hasta para la definición incluso. O no lo sé. Bueno, para la definición ya no sé. Pero me va a dar para bastante en meses. Seguro. Y por aquí esto. No se va a alargar la vida. O sea, bueno, este vídeo ya se ha alargado la vida. Lo tengo asimilado. Pues nada, seguido de caramelo, por aquí. Los Wolderfams. Seguido de chocolate, que esto todavía no lo he probado. Y por aquí, crema de caramelo. Coño, que lo lío. Y crema de chocolate también, ¿no? De Wolderfams. Cero calorías y todo el rollo. Ah, bueno, y por cierto, ya lo estoy. ¿Dónde lo tengo? Ah, vale, está aquí. Pues aquí tengo la creatina que he pillado, ¿vale? Una tienda de suplementación. Me he clavado un poco, la verdad. Pero bueno, pues no pedir y no esperar más y tirar ya hoy. Pues nada, pues esta es la que empezar a utilizar, ¿vale? A partir de hoy. Durante esta última fase de volumen ya os he explicado cómo y por qué. Pues nada, seguimos con el día. A topeos días. He encontrado el sabor y, bueno, es este, ¿no? No sé si es fruto de la pasión y naranja. O naranja y fruto de la pasión. O las dos cosas, no sé. Bueno, en cualquier caso, este es el sabor, ¿vale? Para que lo veáis. Pues nada, seguimos. Por cierto, la whey no es sabor Nutella, la que me habían dicho, sino sabor a Kinder Bueno. La he abierto, la he olío y oler huele a Kinder Bueno. A ver ya cómo sabe. Pita bien. Que se alarga esto la vida. Así que rapidito. Al almuerzo. Por aquí, un gramo de Omega 3, 250 de pimiento verde, 145 de pechuga de pollo, 25 de guacamole, que he hecho un aguacate en sal, cebolla en polvo y pimentón picante. 60 de pan guasas de centero integral y 100 de salsa chimichurri. Para adentro va. Bueno, como todavía hay gente que me sigue preguntando por la rutina, que sigo y tal, pues nada, os la enseño. Y directamente ahí está, le echáis el vistazo. Bueno, sigo una progresión, la 5-3-1, que siempre es el primer ejercicio que hago cada día de entrenamiento, ¿vale? Pues realizo uno de los básicos, que en este caso press militar sería la progresión 5-3-1. Os pongo en un anterior vídeo en la descripción, para que veáis cómo se realiza, ¿vale? En donde describo cómo realizar la progresión 5-3-1. Press banca el martes, en todilla el jueves. Y peso muerto el viernes. Y aparte tengo extra, pues dominadas que hago normalmente el sábado. Añado un complemento al músculo que trabajo a rangos de fuerza, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, ya veis ahí, super serie normalmente. Para... el lunes para... coño, hombros. Aquí para pecho. El jueves para piernas. Y el viernes nada, con el peso muerto. Y el día que hago dominadas, pues para espalda. Así me aseguro de que hago frecuencia 2 para cada músculo, ¿no? Y aparte, bueno, trabajo específico de hipertrofia. Piernas el lunes. Aquí lo veis. Martes espalda. Jueves hombros y brazos. Y viernes pecho. Estos serían los días de... De pesas, ¿no? Y aparte, pues realizo... A ver si lo pongo por aquí. Vale, este sería el entrenamiento de abdominales. Que lo realizo 2 días a la semana, ¿vale? Trabajo específico de abdominales. Y este es el de HIIT. ¿Ok? Pues nada, espero que haya quedado... Ah, vale, el HIIT lo realizo 2 días a la semana también. Os muestro el planteamiento y ya... Para que lo veáis más claro. Vale, os he mostrado la rutina y aquí os enseño el planteamiento. Lo paráis y le dais porque así no se alarga de este vídeo la vida. Hasta luego. Por cierto, en cuanto a estado actual... Bueno, hace frío y además estoy súper tapado. Ya estoy más retenido que Doraemon. Ya me veis la cara de papa. Así que no os voy a hacer... Bueno, ya luego veréis. Ahora mismo no me apetece, la verdad. He cogido 700 gramos esta semana. En total estoy ahora mismo en 70,900 gramos. 70 kilos con 900 gramos. Y midiendo 1,73. Así que nada, seguimos. Vamos bien, vamos por el camino. ¿Qué piensas? Aquí en la merienda y nos vamos a entrenar. Por aquí 85 gramos de copos de arroz integral inflado. Con 5 gramos de BCA sabor sandía. Y 5 gramos de creatina monohidrato. ¡Para adentro va! Tengo que decir que estoy algo jodidillo. Me explico. Bueno, el último de entrenamiento ya fue día de descanso, o sea, antes de ayer, sábado y el lunes. Ya que estoy recuperado de este trapecio de aquí y realizando Dragon Flash, voy y mejor del otro. Bueno, hoy estoy un poco mejor. Ayer estaba que no pude ni dormir. O sea, no esta noche, sino la anterior. Así que nada, no os recomiendo que bajo estas circunstancias entrenéis. Eso sí, pero... Yo le voy a dar. A ver qué pasa. Espero que no pase nada. Lo necesito, necesito entrenar, no sé qué, nada. Yo qué sé. Voy a tomármelo con calma. Bueno, con calma. Ya veré. Venga, hasta luego. ¿Estoy así de aburrido? ¿Qué le vamos a hacer? Pero quien algo quiera, algo le cuesta, dicen, no? Pues nada, lo mismo que cuesta hoy a mí... He quedado muy válido el entreno de hoy, pero bueno, le vamos a dar a ver qué pasa. Pues nada, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues el entreno me había cuadrado algo diferente. Bastante dulce. De hecho, bueno, cuando venía para casa mirándolo y tal, consultando, digo, hostias, me he pasado de azúcares. Así que, bueno, una cosa es dieta flexible y otra cosa es hacer el cabezaro. ¿Sabes lo que te digo, no, hermano? Pues eso. Bueno, comida por entreno, si hay más dilación por aquí, 5 gramos de BCAA sabor sandía con 5 gramos de glutamina y 5 gramos de creatina monohidrato. Y por aquí el como clásico, ¿no? Tirando a secos que, bueno, en fin, sencillo y rápido. 85 gramos de arroz basmático con canela, 150 de plátano y 80 de mermelada de frambuesa sin azúcares. Muy bueno y os enseño. Ahí la mezcluncia top. Ahí el arroz y el plátano. Zum, 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 zum. Y ya está. Para adentro va. Venga. A topeaos, tías. Vaya entreno, mazuro. Y paso a mostraros la cena. Por aquí un gramo de omega 3 por aquí. Y por aquí me he hecho una tortilla con 150 gramos de claras de huevo, una yema, o sea, 20 gramos. Que pesado. 200 gramos de calabacín y 100 de cebolla. 63 de mostaza gurdens. Y por aquí esto que no sé, ya lo he dicho varias veces, que no sé cómo coño me llevo tantos años sin comerlo. 300 gramos de boniato basado con canela. Para adentro va. El vídeo es largo de cojones, pero mirad qué buena pinta tiene la tortilla, ¿no? Es brutal. Moldo. Ahí. Pues nada, para adentro va. A topeaos, tías. Última del día. Por aquí me he hecho esto, que esto es increíble. Innové ayer y hoy ya creo que le he cogido el punto. Son natillas, sabor, galletas, o sea, sabor en mantequilla de cacahuete. Llevan las natillas que siempre hago, ¿vale? 125 gramos de casado fresco de burgos desnatado, pero esta vez, en lugar de con cacao, pues llevan 35 gramos de mantequilla de cacahuete. También 7 de stevia y 5 de creatina monohidrato. Y nada. Así queda, ¿no? Esto está brutal. Muy top. La mantequilla de cacahuete. O sea, las natillas de mantequilla de cacahuete. Increíble, tío. Bueno, que me enrollo la vida. Ya me he tenido, espero que esté enfocado. Pues nada, un día más en mi dieta. Este video se ha alargado la vida. Si has estado ahí hasta el final, les gracias. Y a la vez te con... O sea, me has pillado de ti porque no has riego algo de aquí y no lo noto ya muy bien. Las cosas como son, aguantarme a mi 20, 25, yo que sé, con toda la duración esto, me han dado cojones. Así que nada, bueno, por un programa aparte, así he estado ahí hasta el final por muchas semanas. Gracias y nada, si te ha gustado, pues dale a like, comenta, suscríbete, todo, lo que tú quieras y más. Nada, muchas gracias por estar ahí y como siempre, los peor días.